¿Por qué el nombre de la sirena? La verdad que la sirena le puse porque tiene que ver con el inconsciente. Acá estamos hablando del inconsciente. Si queremos ser libre, nosotros tenemos que ir y dejar atrás todas las programaciones. Tenemos que trascender todas esas programaciones limitantes. Entonces esto habla de soltar, de avanzar. ¿Qué nos va a dar nuestra libertad? ¿Qué nos va a dar esa fluidez? El dejar atrás todo lo que no nos sirve y abrirnos a lo nuevo, a expandirnos, al amor, a todo ese infinito, ese infinito campo de amor. De eso se trata esta cultura. Siempre sorprendido con la capacidad creativa de mi hermana, con su energía, con su fuerza. Y ahora este friso que vemos acá, con toda la libertad que tienen sus cuadros con color, aquí blanco. Que está como para poder imaginarse todos los colores, pero ya con la profundidad de los relieves que me parece súper interesante. Al principio hay que mirarla bien detenidamente para ir descubriendo cosas. Y no solo en este, en todos los cuadros, uno en una primera mirada como que ve colores y formas. Pero tú te quedas un rato mirando y vas descubriendo como otros elementos, caras, chicas, en este caso corazones de distintos cortes. Y a pesar de que es de un color que uno podría pensar que es como monótono, te llama a como imaginarte. Es como cuando miras las nubes y vas como imaginándote y creando tu propio cuento. ¡Gracias!